Sí, la sala de profesores, ese es el profesor Bernardo, el más bonito de todos los profesores. El escritorio del profesor Bernardo, el escritorio de la profesora de inglés, Flor, el escritorio del profesor Francisco, el de español, el escritorio de la profesora de tecnología, la directora de nosotros, de Marjorie, que no está, educación física y artística, el profesor Luis Carlos, de matemáticas, la profesora Moralda, Lucía, profesora Olga Lucía, este es el tablero, y esta es la profesora Olga Lucía. Matemáticas. Matemáticas. Tres. Primero o el troncho. Whisky, whisky, whisky. Whisky, whisky. Vean si ustedes tienen que leer arriba. Mi amor, aquí hay una decencia. Aquí hay una decencia. Digan todos, me gusta la matemática. A mí también. Pero no sé. ¡Suscríbete al canal!